Estoy quitando el polvo a la gorra ya que hoy vamos a ponernos la gorra a homenaje retro esta que hizo Vans a Nintendo porque vamos a hablar un poco del pasado me siento mayor haciendo este vídeo pero hoy resulta que Nintendo España ha preguntado en Twitter es una de las redes sociales en la que más estoy activo si queréis os dejaré en el enlace mi descripción de Twitter mi link de Twitter para que me podáis seguir allí que es donde más cachondeo hay donde más tonterías pongo pero hoy en un Twitter de Nintendo España que preguntaba qué edad teníais cuando se estrenó el Mario 64 y ponía en el año 1997 y hostias, que 19 años tenía yo es que qué recuerdos, era un puto chabaluco incluso ya tenía el servicio militar hecho que lo hice con 18 años recién cumpliditos y en esa época fue cuando cuando Nintendo sacó la Nintendo 64 recuerdo que tuve que vender un par de consolas para comprármelas pero bueno, comenzamos con el vídeo y os lo cuento pues sí chicos, sí 19 años qué locura, eh ahora tengo 42 algunos me dicen que soy un viejo que soy un cuarentón que no sé qué que no sé cuántos yo disfruto igual igual o más que cuando tenía 12, 13, 14, 19, 20 años es decir, creo que estamos viviendo una gran época en el mundo de los videojuegos pero tengo un gran recuerdo de todas las épocas de todas las videoconsolas que he tenido y aunque no siempre he tenido videoconsolas de Nintendo de sobremesa tuve una Mega Drive pero no se lo digáis a nadie y sí pues eso con 19 años cuando salió la Nintendo 64 va yo me la flipé recuerdo que con el Mario sobre todo con el Mario que por esto ha venido el tema de lo del Twitter por el aniversario del Mario jo, recuerdo el Mario veníamos de jugar es que tenéis que tenerlo en cuenta primero en 8 bits antes que eso las maquinitas las Geys & Watch y todas esas, ¿vale? jugar en las recreativas de jugar todo ese tipo de máquinas veníamos de la Super Nintendo y como en el caso de algunos también tenían Mega Drive así que eso veníamos de esos juegos con esos gráficos con eso y de repente Nintendo sacó la Nintendo 64 yo me recuerdo que enchufé el Mario la encendí y cuando salió el cabezón del Mario ahí en la pantalla y tú con el mando ese tan extraño que tenías que no sabías ni cómo cogerlo se lo dejabas alguien y te lo cogían así te lo cogían así te lo cogían así casi casi que te lo cogían por el Rumble Pack cuando cogíamos el Mario 64 manejábamos con la tetilla podíamos cambiar las cámaras con el amarillo creo recordar que era teníamos el botón de correr el botón del salto y abajo el gatillo que creo que era para agacharnos la verdad si os digo la verdad desde que desenchufé en su época la Nintendo 64 no la he vuelto a enchufar y no he vuelto a jugar al Mario probé en su día el de la 3DS o la DS creo que era el de la DS y no le llegué a jugar entero así que a este que viene ahora en la Switch prepararos porque se os viene al canal no sé si os gustará si no os gustará pero se va a venir serie de cada uno de los Marios tenedlo en cuenta y lo que os decía con esta consola cuando la encendías cuando veías el Mario en 3D el cabezón y le podías coger con el creo que era una mano que salía así le agarrabas de la oreja se la estirabas de la nariz se la estirabas le movías no sé qué era una flipada lo nunca visto y es que hasta entonces no habíamos visto o yo por lo menos no había visto algo así algo que sería en 3D por decirlo así con esos gráficos con esos movimientos y unos mundos o unas pantallas tan grandes tan abiertas entre comillas a día de hoy ya nos parece nada pero en su día esto fue la hostia y el recuerdo ese que tengo en la experiencia esa del Mario las horas que le metía el Mario las sensaciones que me produjo el Mario es algo que yo nunca voy a olvidar es algo que lo tengo a fuego grabado por decirlo así es para mí maravilloso a mí me hablas de la Nintendo 64 y del Mario y es un conjunto que hace un boom por dentro es decir es un recuerdo que tengo tan bueno tan brutal el cambio del Mario 2D al 3D de esa forma que la verdad como os digo es para mí es que no sé ni cómo explicarlo maravilloso maravilloso cada vez que recuerdo esos momentos esas vivencias esas partidas la primera vez sobre todo la primera vez que puse el Mario en la tele y me apareció el cabezonazo ese era la hostia y no solo vengo a hablaros del Mario hoy no ya que estamos recordando viejos tiempos también hoy en Twitter es que ya sea casualidad hoy nos hemos querido sentir todos viejunos en Twitter en Twitter han puesto los chicos de IGN creo que era una un enlace a su página web donde habían hecho un artículo de lo que costaban las videoconsolas antaño y me ha parecido muy curioso os comento el por qué ponía la Super Nintendo 19.900 pesetas bueno sé que algunos sois de Latinoamérica algunos sois de mexicanos otros sois de Venezuela con lo cual el cambio este pues no lo vais a entender muy bien pero seguro que en vuestros países pasó algo parecido o incluso con más motivo porque por ejemplo sé que países como Venezuela la inflación ha sido grandísima con todos estos años y no se puede hacer estas comparaciones creo yo pero bueno vamos a leer lo que nos pone y lo comentamos un poquito ponía Super NES o Super Nintendo que aquí ponen SNES pero bueno la Super Nintendo lanzamiento en 1992 y costaba supuestamente como lo que ponen aquí 19.900 pesetas y lo equiparan luego a euros queriendo poner pues eso 120 euros aproximadamente pero luego os voy yo al kit de la cuestión nos hablan también de la Master System que costaba 20.000 pesetas y que se lanzó en el 87 nos hablan de la NES que costaba 30.000 pesetas y que se lanzó en el 87 también junto con la Master System la NES costaba 30.000 y la Master System 20.000 supuestamente lo que pone aquí yo ya es que ni recuerdo los precios de aquella época luego la Gamecube en 2002 199 euros la Nintendo 64 en 1997 34.990 pesetas 35.000 pesetas de la época aquí lo comparan y ponen que son 210 euros pero realmente no es así porque el valor de 210 euros a día de hoy no es el valor de 35.000 pesetas a día de antes y lo he explicado en un Twitter pero me apetecía hacer un vídeo recordar un poco los viejos tiempos y estas cosas recordar un poco los precios de las consolas la Nintendo Wii 249 euros la Wii U 299 euros eso ya sale en euros porque los lanzamientos ya eran en euros la Mega Drive la Mega Drive 40.000 pesetas en 1989 la Atari 2600 35.000 pesetas en 1978 aquí es cuando yo nací 34.000 pesetas que barbaridad y es que es eso es las pesetas de antes vamos a hablar en general en sueldos vale antiguamente un sueldo base un sueldo normal por decirlo así eran entre 80.000 y 100.000 pesetas habría gente que ganaría más pero vamos bueno es que un sueldo base era eso en pesetas a día de hoy el sueldo base son 1000 euros pongamos entre 800 y 1000 euros con lo cual vamos a comparar a las 100.000 pesetas de antes con los 1000 euros de ahora y si hacemos esa comparación entonces las 35.000 pesetas 34.000 que valían la Nintendo 64 no podrían ser 210 euros tendría que ser 350 euros para que la equivalencia sería un poco más parecida y haciendo esa comparativa de 1000 euros y 100.000 pesetas sería algo más justo porque como comprenderéis si tú ganabas 100.000 pesetas gastarte 35.000 en una consola era gastarte casi la mitad de tu sueldo en una consola sin embargo si ganas 1000 euros gastarte 200 y pico que es la conversión que han hecho a día de hoy no es gastarte casi la mitad es gastarte un cuarto ¿vale? es decir con lo cual la comparativa sería diferente ya que la vida los empleos los sueldos la inflación y todo ha cambiado mucho todo el contexto del dinero de lo que era antes en pesetas a lo que es ahora en euros y si nos vamos un poco a lo que es a la competencia yo recuerdo que cuando salió la Playstation 1 que hubo un montón de gente que la compró bien porque le gustaban los juegos o bien porque se podía piratear y sabían que comprándose la consola no tenían que gastar nada más en aquella época la Playstation era carísima pero carísima y os digo el precio Playstation 69.990 pesetas ahora lo ponen como 420 euros pero no serían 420 euros es como si costaría a día de hoy unos 600 y pico euros por decirlo así se lanzó en 1995 porque lo que os digo los sueldos eran 100.000 pesetas si son 100.000 pesetas un sueldo y te gastas 70.000 en una consola 80.000 con los videojuegos con alguno que te compras es te gastabas casi el sueldo de un mes en comprarte una videoconsola sin embargo pues con la conversión esta que han hecho de 400 y pico euros si ganas 1000 y te gastas 420 sería medio sueldo con lo cual bajo mi punto de vista igual el equipo causo yo esta conversión no está bien hecha del todo pero es para que os hagáis una idea de los caras que eran las consolas antes llegar a pagar 70.000 pesetas por una videoconsola era una auténtica locura no todo el mundo se lo podía permitir no todo el mundo tenía una consola y ya no en la época de la play imaginaros antes en la época de la super nintendo en la época de la nes en la época de la atari no todo el mundo tenía una videoconsola si ahora si ahora ya es algo de lujo antiguamente lo era mucho más pero siempre por suerte cuando tú tenías una siempre había algún amigo algún conocido que tenía otra y entonces os podíais cambiar los juegos incluso os podíais cambiar las consolas yo he llegado a cambiar mi gameboy con el vecino del primero con su game gear eso sí me la dejó con el adaptador de red porque la de pilas que chupaba eso tenías que estar jugando un enchufe también la verdad hay que decirlo jugar de noche metido en la cama en la game gear era una auténtica maravilla un portento podías jugar con la luz a oscuras no sé qué sin embargo cogías la gameboy y no veías una mierda a no ser que tendrías el accesorio que tenía un colega mío que era la lupa con luz me lo dejó durante no sé si una semana una cosa así era una gozada te ponías ahí la consola podías apagar las luces veías la pantalla ahí con la lupa eso sería un aparato un monstruonzo así grandote pero veías ahí todo ampliado podías jugar de noche la verdad que eran las épocas eran otros tiempos la tecnología también era totalmente diferente no había internet había videoclubs donde alquilar juegos donde no sé qué todo eso cuántos ha cambiado todo tanto 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 pero en este vídeo quería hablar un poquitín de eso de primero mis sensaciones con el Mario de lo viejuno que me hace sentir esto de que hayan pasado ya veintipico años desde entonces que parece que fue ayer realmente pues no ya han pasado veintipico años y es eso y el tema de los cambios de los precios que es una barbaridad lo que antes costaban las consolas y sí ahora son caras entre comillas es casi como os digo la mitad de un sueldo de antes ahora te compras la Xbox One X la gorda bueno la Series X que van a sacar la gorda y son 500 euros cuando un sueldo medio son 1000 euros pues son 500 euros antes ya veis que costaban incluso más la Playstation 70.000 pesetas como si costas ahora 700 euros es decir ha cambiado mucho ha bajado la tecnología han bajado los componentes ha bajado todo se puede hacer todo de diferentes maneras solo hay que ver los juegos que se hacían antes con los juegos que nos traen hoy en día y es eso pues los que ya tenemos unos cuantos añitos recordamos todo esto de una forma igual un poco diferente a la que tenéis vosotros que sois igual un poco más jóvenes o igual a uno incluso más mayor que yo y me gustaría que me dejaseis vuestro recuerdo cuál es el recuerdo que mejor tenéis con la consola cuál es la que más os gustó por ejemplo yo con la Nintendo 64 y el Mario tengo un recuerdo de la hostia incluso más que con la Game Boy la Game Boy tengo un gran recuerdo pero es que lo del Mario 64 a mí me impactó es decir ver esos gráficos ese muñeco corriendo por ahí todo en 3D todo tan bonito era maravilloso sin más chicos no me voy a enrollar mucho más no os quiero dar más la chapa la coña o como se diga en vuestro país y que nos vemos en el siguiente vídeo espero que sea este fin de semana espero prepararos para ser especial 5000 suscriptores y lo que os digo siempre muchísimas gracias a todos por estar aquí por ver mis vídeos si os ha gustado dejad un like si no os ha gustado dejad un dislike dejad vuestro comentario de por qué os gusta no os gusta por qué queréis lo que queráis en la caja de comentarios siempre con educación y respeto y por lo demás pues nada lo típico suscribiros campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra chau